Los invito a aplaudir en este escenario y escuchar con atención la palabra que les hablo Antes de los ángeles y todo lo que existe, el hijo más amado, él no se repite León, rey de promesa, elegido profecía, fue anunciado antes por el profeta Isaías Hijo de Dios humilde, ángel de Jehová, amó y perdonó a muchos como a Barrabás Ya estuvo presente, ya el hombre formó alfa y omega, de igual manera, tu sangre derramó Encadenado, sentenciado, como un criminal, vencedor más que leyenda, no tendrá final Ya preocupado orando, sus dos botas de sangre, quería agua y sin piedad Le dieron vinagre y rey y salvador, llamado Jesucristo, libertó a endemoniados Siempre será ministro, sanos ciegos, sordomudos, y seco la higuera, mercedor, redentor Ya, y verdadera, poder real, tiene misericordia, algo increíble, no pasará la historia Jesucristo poderoso, él es un gangazo, estamos aquí por él, vino de chiripazo Estrella, él nunca se rendió, no amenazaba, por tus golpes y dolores enfrentaba Ya, olvido reinado y el poder sin igual, clavado en la cruz, venciendo al diablo y mal Tentado, fue traicionado, por putas pesado, y fue comprado, tres veces negado, su cuerpo golpeado El fue ignorado, fue rechizado, tentado, fue traicionado Ya, corona de espinas, sin medicina, sin aspirina, sin heroína, de solo de mina Perdí y co, sin una bocina, gritaba sufría, pero esto pasaría, todo lo hizo con sabiduría Incupido, quedó sin metido, rellegido, parecía el caído, pudo haber huido donde era merecido Ya, él permanece en la tierra, obedece, pasan los años y no envejece Parado en el agua, crece lo que haga, no tiene fin, no hace una saga Ilimitado, él ha ganado, al demonio mal ha dejado Mensaje de amor y de compasión, siempre Jesucristo me dará la salvación Ya, afortunado, que cree en mí y nunca me ha visto Le prometo un galardón y un seguro registro Yo no quedé como estatua, en un simple madero No quede en la tumba y una piedra con un terrible polvero Vencí la muerte para dar vida en abundancia Para que los que me sigan, tengan perseverancia Con firmeza, domino propio y seguridad Caminar conmigo y vivir en santidad Los que me aceptaron, la vida y salvación les es regalada Para que proclamen en mi nombre, mi sangre derramada De tal manera, amo y Dios al mundo Que envió a su único hijo Para que todo que en él crea, no se pierdan Más tenga vida eterna Así que mis hermanos, no tengan miedo No digan a todos los seres humanos Que esto es pura administración ¡Fuerte!